En todas las familias, que yo quiero que ustedes me hablen de ellas. Señores, la abuela. Ay, sí. Eso ahora es medio donde me tenía que dar. Es de Italia el lunes. No, porque hay muchos tipos de abuelas. Hay abuelas que también. No, hay abuelas que son estrictas. No, estrictas. No solamente todas las abuelas son complacientes. No, para nada. Por ejemplo, mira, yo tengo, bueno, la abuela de un amigo, profesor, nos poníamos en para todito cuando o la veíamos o cuando esa mujer hablaba. ¿Pero por qué? Y hablaba tranquila, ella hablaba tranquilita, con su paciencia, pero había profesor un tembelé, porque es que no había forma que fallara. Si uno estaba tranquilo, le decía, mira, tráeme eso para que haga algo. O sea, yo no podía hablar tranquilo. Ahora, en el caso de mi abuela, profesor. A tu abuela, a tu abuela, a tu abuela. Mamá, ya en senovilla. Mamá, Sergio. Profesor, no hay forma. ¿Cómo que no hay forma? Las abuelas, profesor, son únicas, porque acuérdate que yo no sé si habrá un síndrome, que José me diga. El síndrome abuelítico. El síndrome abuelítico. No sé si es que los abuelos ven a uno como que uno de sus hijos nuevamente. Yo no sé qué magia es que hay, que ellos quieren tanto a uno y añoñan tanto a uno. No, síndrome, pero es muy normal que el abuelo vea a un nieto como un hijo en una segunda etapa, porque como crió hace tiempo, de repente un nieto comienza a afiliarse al abuelo como si fuera un hijo. Imagínate yo que fui el primer nieto. Ya tú sabes. Ay, 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 qué ñoñería. Dime de tu abuela, amores. Mamá es una chelcha, pero a la gente me dice, ¿y a qué por qué tú saliste? Porque tu mamá es tranquila, tu papá es vainita recto. Y yo a mi abuela, mamá. Mamá es loca. Mamá es así como tú. Mamá es peor que yo. Tómate. Mamá es loca como una cerveza. Sí. Pero loca como una fría, pero fuertemente. Ajá. Mamá no tiene que ver con gente, te la canta el mismo de una vez. Te dice, para los que me tiran. Para los que me tiran. No, no, tú estás mal. No, yo te voy a enseñar los videos. No, no, tú estás fuerte. La doña se para y comienza a dar golpes de barrigo. ¿Cuánto tiempo tiene ella? Claro que sí, a mí lo que me cura es que si yo, si yo duré una semana en casa de mamá, me pongo como una budusca. Porque es otra cosa de ella, es como una budusca. ¿Y qué es eso? ¿Gorda? Gorda, es que mamá me cocina de todo. Uno llega y ahí ella me tiene un manjalo. Esa son las abuelas. Y yo, mamá, ya yo comí. No, ven que tú vas a comer. Tú vas a comer aquí, hermano, ven. Tú estás muy flaca. Y ahí tú sabes que a usted le niegue esa comida porque se ofende. Ajá. Y se ofende fuerte. Mamá me veía flaco y le decía a mami, déjamelo aquí un mes. Profesor, fue récord. ¿Qué dicen? Se no hubieran 14 pedazos de plátano majado. ¿Pero por qué? Media libra de... Media piel de salami, yo solo. Así era que yo comience. No hubiera, no recordaba. Como un príncipe. Porque acuérdense que hay una edad que uno le puede dar con todo, por eso uno no engorda. Sí, 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 sí. Un 14, 13, 15 años. Un 14, un 14, 17. Se metabolismo así. Y esas actividades. ¡Chacho! ¡Arremanga la repugada, arremanga 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 la repugada. Se iba a añadir mucha comida. Sí, sí, sí. La primera vez que yo vi en una casa cocinando un chocolate en una lata de aceite fue donde doña Ufrasia. Dios mío. Ahí mi madre. Así era que cocinaban un chocolate en una lata de aceite. Víveres, mucho víveres. Jaiba, mucha jaiba. Y para tú el que está al lado. Sí, sí, sí. Mándale a los vecinos. Sí. Y mándale a fulano. Y mándale al otro. Dios mío. Increíble. Rápidamente. El túnel se está quemando. Dice a Mauri. ¿Qué dice a Mauri? Que las abuelas son buenas. ¿Tú sabes qué? Dando puñitos y sirviendo comida. ¡Ay! Ese puñito. Ese puñito. ¡Ey! Y escondido, profesor. Y salvándote la espera también. Y tú no lo quieres coger. Mire, yo tengo un cuento de mamá. En el tiempo cuando estaban activas, que eso era obligatorio, porque usted tenía que ir obligado a... ¿El qué? ¿El qué? Lo de la... La vacuna. Lo de la vacuna. Yo llevé a mi vieja de una vez porque yo la cuido. Pero ahora, ahora, ¿en estos días? No, no. Eso fue al principio de... De la pandemia. De la pandemia. Llevo yo a la vieja. Ya ustedes saben que era organizado. Como que de gente de equidad hay que llevarlo primero. Pues yo llevo a mamá. Hay un reguero de gente. Mamá está viendo el meneo porque la doña camina. La doña no está a caña. Ajá. Ella ve el meneo. Ella me llama. Mire, niña, me va a caer. Y yo le diga a mi mamá. Agarra eso ahí, esa cosita. Por si tú tienes que soltar la mano allá delante. Porque yo estaba tratando de hacerlo lo más rápido posible. Y yo, mamá, no te se tranquiliza. Toma esos milquis. Así, toma esos milquis. Vamos a caminar. Sí, digo la doña. Muchachos, estaban los tigres allá. Ay, no. Miloña, venga, camina, 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 camina. Tienes que llevarlo de mí. Tienes que mojar la mano. Tienes que ir a caer. Ay, mi madre. Tienes que ir a caer. Buenas. La vieja va a caer. Aló, buena. Aló. Buenas, hola. Hola. Mira, yo creo que te entiendas que la abuela es una especialista. Ella daba vela de poner de castigo. Pero eran durísimas contigo. Pero con los nietos, mi nancy alba. No, exactamente, es verdad. No, no le hables así. No le despedas. No le trates. Los niños se preguntan, oye. Una cosa, una cosa. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo hijos y yo odiaba a mi abuela. ¿Qué? Para que tu abuela llegaba a la casa. No, no. Yo no la quería. No quería con la abuela. ¿Pero por qué tú no querías a tu abuela? ¿Y ese trauma? O sea, estoy hablando con mi abuela. Yo era niña, porque ya después que crecí, sí, lo poco que duré con ella, sí la quería. Pero cuando yo llegaba a mi casa, yo veía, a mí se me trastornaba la vida. ¿Pero por qué, mi amor? Porque mi abuela era una mujer de campo, crió sola. Entonces, ella no quería que tú estuvieras amiga de una vez que no, que el complice. Mi mamá tenía que hacernos peinados feos, porque ya después dijiste que no estaba... Ah, ya, 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 exactamente. ¿Era porque que la abuela era muy controladora? Sí, no. Exacto. Cuando mi abuela llegaba de la casa, ella tomaba el poder de la casa. Era de la época. Era una cosa que tú no pudieras hablar duro. Dios mío. ¿Qué es Agualia? ¡Los buenas! ¡Pájano! ¡Ey, mi querido! Oiga, ¿todo bien? Gracias al señor. Óigame, mi abuela, me acuerdo yo, que Dios la tenga en gloria. Mis hermanos como había una vez en Buruján, alante de ella a trompar. Y ella, por no separarlos, se mandó para la cocina y vino con dos machetes. Ella, oye, espérese, espérese. Y le dio cada uno los machetes. ¿Quién lo resuelvan? Entonces, ellos ni tenían nada. Ellos llegaron un par y se les rompió el palo en la cabeza. Después lo puso de castigo. Claro, no pelea con ustedes quienes resuelvan ahí. Fájense a baquetazos. Llegó con los dos machetes y mandó en el piso. A planazo, a planazo limpio. Ay, Dios, Dios, qué bueno. Vamos a meter presa. ¡Aló, buenas! Tres especialidades de mi abuela. Era la primera. Toin. Chen-chen con chivo. Chen-chen con chivo. Toin. La segunda. Chocolate de maní. Chocolate de maní. Así es. Y lanzamiento de chancleta samurai. Y lanzamiento de chancleta samurai. Una buena esa. ¡Aló, buenas! Buenas tardes. Bendiciones a todo el mundo. Amén, amén, amén. Gracias. Te voy a decir una anécdota de mi abuela. Puedesme decirte algo primero. La abuela tiene un ojo clínico para todos. Y son... Sí, cuando ya te dicen... ¿Qué está pasando? ¿Tú en esto? Mi abuela una vez cogió un machetito, una mochita. ¿Sabes lo que una mochita? Lógico. Se la metió bajo el brazo y cogió... ¿Y cogió? Le dieron una pela de que la profesora le dio la pela a mi primo, que ella nos crió. Mi hija, ella cogió su mochita, cogió para la escuela. Ya tuvieron que quitarse hasta la policía, eso fue el lío. O sea, porque... Hubo, espérate, explíqueme. ¿Le dieron un primo? Ella tenía nieto mayor de ella. Y yo nos criamos con ella porque nuestras madres trabajaban. Y dije que en la escuela le dieron. El milleche llegó allá con un jovenado. Ay, doña. Ella cogió su mochita, un pañuelito en la cabeza y cogió para la escuela. Vamos allá. Ay, cojo. ¿Y qué pasó? Oh, pero eso fue un lío grandísimo. La gente se metieron, gente cercana ahí. Y buscaron al alcalde. Hasta el alcalde. ¡Ah, pero fue un lío! Sí, eso fue un lío. Hasta el alcalde, hermano, entonces. Pero yo digo delante de mi mamá, por ejemplo, de mi madre, no de mi abuela, de mi madre. Si yo le digo a la gemela, ya yo le hablé a ustedes, ¿quieren una pela, eh? Mami de una vez me dice, atrévete. ¿Quién está ahí? Atrévete, venga, dale, para que tú veas. Oye, digo yo, después que usted me jaltó a golpe a mí, ¿dónde le puedo un fuetazo a una de estas que está...? Oye. Eso pasa. Eso pasa. Ah, sí, atrévete, me dice. Eso pasa. Así mismo. Y digo yo, después que usted me jaltó a metropo a mí, entonces yo le puedo darle como una varita que yo tengo para darle por los pies. ¡Hola, buenas! ¡Oh, chico! Mi querido. Una de las cosas que mi abuela le molestaba, o le molestaba, está viva, gracias a Dios. Amén. Es cuando ella me mandaba a buscar algo. Tráeme esa aguja, mi hijo. Y yo, mamá, no la encuentro. Sí, voy y te voy a apullar con ella. Te voy a apullar con ella misma. Tráeme eso, yo no la encuentro. Ojalá yo encontrara que tú ibas a dar con lo mismo, con el mismo caldero. Eso, ese era el tema. Exactamente. Múscame ese caldero. Si tú no encuentras... Te voy a dar con el mismo. Lo que ella mandara a buscar, con eso te iba a dar si tú no lo encontrara. Y algo característico, si tú estabas, por ejemplo, caminando, en una cuerdita floja, jugando, te decían así, tranquilita, bordando. Si te cae, te voy a dar arriba el gol. Y mamá Mufrasia, oye, fue la que usó el primer reloj artesanal orgánico que había en el país. ¿Cómo? Ella tiraba un chín de saliva en el piso y te mandaba un mandado. Si tú vienes y esa saliva se ha secado, te entro a palo. Ay, mi madre. ¿No te acuerdas de eso? Sí. Una saliva en el suelo, si tú no has llegado y se secó la saliva, te entro a palo. Oye. ¿Un mandado? Sí. Ay, Dios mío. Y estos relojes. Y estos relojes, Dios mío. El panel se está quemando. Dice Evo Artejeda que su abuela era árabe. Y uno no podía llegar a la casa y decir que le dolía algo. Porque agarraba un vivaporú y te bañaba con eso y te ponía un turbante en la cabeza. ¿Y para qué? Como para acá. Yo creo que eso es para la gente de Celene y ella tiene algo, doña Celene, mamá. Mira. Que entra esa casa y ese olor al alcanfor por todos lados. Pero ¿por qué? Yo no entiendo. Ya le gusta un alcanfor. En fuente. Lo ponen en fuente de agua. Y entonces, a mí lo que me cura es que uno llega, eso es lo que le digo, cualquier cosita, y me duele la cabeza. Ella agarra ese vivaporú, mi amor. Mira, y te lo untan hasta las cejas. Y yo, mamá, que ya está bien. No, ven que falta. Y si te duele la barriga, te dan un trago de alcanfor. Ese es tóxico. ¿Me lo ha quitado mil veces? Sí, pero, Dios mío, mira, dice por aquí el amigo Jorge, que su abuela materna, que Dios la tenga donde no se moje, era loca con Marco Antonio Solís. Y su anís confite y su bárcelo imperial. Oye. Ay, qué rico. Anís confite. Los abuelos prendí ese radio con un cassette a todo volumen, y eso era una canción, un petacazo. 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 Dios mío. El y Paulino, dice que lo más chulo era que cuando mi abuela estaba en mi casa. ¿Qué dice? Que él podía dormir con ella. Ay, sí. Bueno, de hecho, nosotros después del COVID, después del COVID, fue que salimos de la habitación de mamá, pero, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Cenoví, la costumbre es, yo duermo con mamá arriba, con una de las gemelas, y Natalie duerme abajo en un colchón con otra de las gemelas. Oh. Cuando llega el COVID, es que dejamos mamá tranquila, dejamos su espacio por el tema de cuidarla, porque uno no sabía que se estaba enfrentando. Pero era así, profesor, lo mejor del mundo de dormir con las abuelas. Ay, mi madre. Lo mejor del mundo de dormir. Mira, me dice Hansel Blanco por aquí. ¿Qué dice Hansel? Que justamente, él también, días pasados, le llamó la atención a uno de sus hijos, y la madre de él, dígase, la abuela de los niños, profesor, llorando con los lagrimones. Ay, no lo castille, por favor. Ay, no, 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 no. Pero mami, pero venga, que usted me dejaba, miata, sin comida, de castillo. Ay, yo estaba equivocada, no lo castille. Aló, buenas. Ay, las abuelas. Oh, sí. Había una canción que se llamaba La Abuela. Un rap, era como un rap. Era un rap, Rubén DJ, de Puerto Rico, mi abuela. Mi abuela, mi abuela. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Ahora me acordé. Sí, de Puerto Rico. Jochi. Solo 80. Buenas tardes, buenas tardes, equipo. ¿Cómo están todos? En mi caso, en mi caso, yo me llevaba bien con mi abuela. Mi abuela. Pero, pero yo era ñoño con mi bisabuela. Con tu bisabuela. La mamá de mi abuela. Oye. Para que tú veas. Ella era cinturón negro, séptimo down. Haciendo una vena a las cinco de la mañana. Y había que levantarse obligado. A ver si se veía calientita. Una vena a las cinco de la mañana. Así le decían a una amiga mía a la bisabuela. Cinturón negro, cinturón negro, dando vela con vara de pirigüillo. Vara de pirigüillo. No sé si ustedes saben lo que es esto, mi hermano. Pero eso me formó. Me es un hombre de bien. Encóyeme, pero toda la vida. Ay, Dios mío. Un saludo de hecho, profesor, a la abuela. De lo que me contó mi abuela en las redes. ¿Usted no la sigue? Es que es. Ah, claro. Es que es de eso. La abuela, no. La abuela es buena. Lo que me contó mi abuela. Ana. Ana, lo que me contó mi abuela. Dice Juan Miguel que él a su sobrino le dice, si te cae encima del golpe, te doy una perla. Ahí es. Ana Abreu. Ana Abreu lo que me contó mi abuela. A lo buena. ¿Tú no sigues esa cuenta, profesor? A lo buena. Sí. Sí. Mi abuelo era alcalde pedáneo. ¿Cómo? Tenía un puñalito de esos de colores. Pero hasta un día que se metió un ladrón a la casa y metió la mano para quitar la tranca de la puerta y el abuelo mío lo agarró por la mano y de afuera el ladrón te tapó la nariz y le dijo, vecino suelte, porque yo lo tengo cogido aquí afuera. Mi abuelo lo soltó y por ningún lado lo encontró. Ajá. Después de ahí, cuando le decían eso, había que correr con él. Ay, Dios mío. Wow. ¿Qué? Mira. Dice aquí nuestra querida la comadre Yaskara. Esa sí es buena la coma. Dice que su abuela, que fue abuela materna, era adorable. Señor, pero yo no vi a la comadre la última vez que fuimos a Nueva York. Sí, maestra, ¿no la vimos? No, no la vimos. No la vimos, comadre. Dice. Wow. Yo no sé qué es lo que hemos hecho, pero dice, vengo ahorita que hoy es lunes, que no lo pongas a beber y no te voy a disfrutar. La abuela. Ah, nostalgia, nostalgia. La nostalgia, Dios mío. Ahora, eso vengo ahorita buscando excusas, porque él no es... Ese es él, ese es él. Sí, ese es él. Él nunca me había mencionado a su abuela, nunca, y hemos hablado mucho. Y él buscó una excusa. Él le dicen llave tuerca, wow. Me va a poner a beber. Me robaron la colección que yo tenía llave tuerca. Es que Dios me la bendiga. Oye, llave tuerca, wow. Oye, ya pones tú, wow. Una llave tuerca. Me ponen a Disney. Por Dios. El pato dólar, el pato dólar. El pato dólar, el pato dólar. Ay, Dios mío. El pato dólar que cumplió años en estos días. El jueves, creo que fue, cumplió. Señores, se pegó eso. Habla como el pato dólar una vez. Vaina a Carlos Alfredo. Sí. ¿Te acuerdas? Era duro en pato dólar. Era duro, Carlos Alfredo, en pato dólar. Mira, Jorge. ¿Sabes que hay un asunto? ¿Cuántos años cumple el pato dólar? Siete y pico. Noventa, noventa. Sí, porque fue como un 37. Señores, ¿tú sabes que el pato dólar ha ganado premios en el cine? ¿El pato dólar? Ha sido nominado ocho veces. Ocho, el pato dólar. En los Oscars. Tiene su miel y lo subestiman. Quieren darle todos los créditos a Mickey. No. El pato dólar figura. Y tiene su familia, el pato dólar. Claro. Oye, pero entonces es por eso que el pato lucro a mí me llenó de odio con él. Y escupiendo. Y escupiendo. No se la quiere dar el pato dólar. La competencia del pato dólar es el pato lucro. Sí, pero es floja la competencia. A mí me cae más bien el pato lucro, es más tigre, es más chelcha. Sí, pero escupiendo. El de Gozoni. Pero, Gochi, entonces, y el pato dólar tiene el abuelo más, el más rico del mundo. Pero, tacaño. Rock Donald. Sí, el rico más pat. Rico más pat. Sí, sí, sí. Ese era el tío. Pero ese era tío. Ese era tío. Tío del pato dólar. Pero rico feo. Que iba ahí. Oye. ¿Qué tenía de eso? Rico feo. De puerto a dinero iban ahí, oye, ¿quién es? El señor Burns de los Simpsons. De puerto invertía el tío Donald en una base, se le iba alante. Y también... No era, se llamaba rico Mac Pat. Rico Mac Pat. Y también... Oye, oye, oye el pato dólar, oye el pato dólar. Oye, oye, oye el pato dólar. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Acuérdate que el pato dólar. Mira, cuando yo me escribió Ben Godita. ¿Quién qué dice? Sin lugar a dudas beberé. ¡Ah! Ahora fue que me tocan una forma sensible. Hablamos del pato dólar. Ah, el pato dólar. Me metí en la abuela. Y al pato dólar también. Voy a beber. Claro. Él tenía tres sobrinos, el pato dólar. Hugo Paco y Luis. Hugo Paco y Luis. ¿Un Luis? ¿Había un Luis? Sí. Hugo Paco y Luis. Que no, pero que ellos hablaban, era en, ¿cómo se llama eso? En secuencia. En secuencia. Exactamente. En secuencia. Como cola. ¿Cómo? Estás. Era así. Era así. Él mismo. Golpe. Me gusta, me gusta. Vamos a saludar a la señorita Anaya Rey, ¿qué tal? Anaya. Anaya. Anaya, ¿tú conoces al pato dólar? Anaya. Es Anaya, ven para que me diga el pato dólar. ¿Cuáles son los muñequitos que tú conoces, Anaya? ¿Cuáles son los que tú estás viendo? Ven, dime. Ven aquí, ven. Ven aquí, siéntate aquí conmigo, ven. Ahí, ven, ven. Anaya, dile a papi, papi, yo quiero ir a conocer a Disney, al pato dólar. Ella va. Ella va. Está cansado porque yo lo vi. Es Anaya. Ella es Disney. Ella es en arriba. ¿Cuáles muñequitos tú estás viendo, Anaya? Ahora mismo. Los muñequitos que tú estás viendo, ¿cuáles son? Pero en español. Sí. No le importa que lo diga cualquiera. Que lo diga en inglés o en español. En inglés o en español, como tú quieras. ¿Cuáles son los muñequitos que tú ves, mi amor? ¿Tú ve a Mickey? Esos son buenos. ¿Cómo que dice Mickey? ¿Cómo que dice Mickey? Hola, amiguita. Busca, busca, Mickey. ¡No! Chán, 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 charan, chán. Chán, 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 charan, chán. Qué bien, qué bien, ya todo está bien. Ya es hora ya de comenzar. Nan, 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 de queso. ¡Hola, amiguita! Misca, busca, Mickey y Mouse. Ya nastia, tú ya nastia. No. ¿Seguro sea de quién es ella? Y ya no van a ver ni. De Bruno, Bruno. No se habla de Bruno, no, no, no. No se habla de Bruno. ¿Y cuál es el que tú ves, mi amor? Este en bachata lo han tirado a Bruno. ¿Eh? Bruno. Bruno, Bruno. ¿Está pegado, Bruno? Bruno, profesor. La película le encanta, profesor. Yo no sé. Hasta en bachata ya la tirando de Bruno. ¿Tú has visto cómo la gemela, tú has visto cómo los bachatbolistas meten cortinas y que Jordan la ha metido de espalda? Así la gemela con el control lo ponen a Bruno de espalda. ¡Oh! ¿Y qué es lo que? Y esa hay una vez, Bruno, ¿eh? ¡Pran, pran, pran, pran! No se habla de Bruno, no. ¿Y usted cree que es que es audio invencible a donde hay gente? ¿Y él lo tiró en bachata? No, tú te lo vas a ver. No, mentira. ¿Qué audio invencible? No, mentira suyo. A este hombre, tú no le puedes poner un tema. Él tiró a Bruno. ¿Qué? ¿Qué tiró a Bruno? Mentira. ¿Te lo voy a buscar ahorita? Mentira. ¿Quién? Ander ya. ¿Qué audio invencible? No. ¿No se habla de Bruno? Miren. ¿Qué audio? No, pero... No, pero... ¿Tú conoces? Es a nadie. ¿Tú conoces Bruno? ¿En bachata? ¿En bachata? Yo no te creo eso, Pacheca. No puede ser bachata. ¿Te lo voy a buscar? ¿Mete un Bruno? Ah, pero ¿Qué audio? ¿Qué audio no anden humano, hermano? Eudi. 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 Eudi el invencible Eudi el gato malo y Eudi el invencible Eudi el otro que tú dices el gato malo gato malo gato malo señora eso es un perro perro malo perro malo perro malo señora eso es un gato gato malo toma, toma, toma ay a tomarlo, a tomarlo a tomarlo ella caminando a árbol ¿sabes cuál es el que le gusta a nadie? el del gallo ¿cuál es el del gallo? Bartolito, cuidado Bartolito ese es bueno ¿tú conoces a Bartolito? el de la granja el de la granja ¿cómo era que decía? acuérdate que Anaya está en Spanglish mitad y mitad Diana y Roma Diana y Roma, no Diana y Roma, wow Dios mío, esto sí está bueno tengo una lista de juguete Diana y Roma Diana y Roma Diana y Roma no Bartolito eso es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol amanecía Bartolito cantaba así no Bartolito eso es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol amanecía Bartolito cantaba así no Bartolito eso es un perro que vivía muy feliz hablando de tema hablando de tema montado los otros días a mí se me pasó decir tú sabes que con el tema de los de Puerto Rico trajimos de allá una chelcha con el tema de zorro no te la lleve sí o hablando los otros días yo en un coloquio me han saltado a mí que se quibicini saca esa partecita del zorro no te la lleve de Dora al Explorador cuando el zorro se lleva cuando el zorro se lleva la cosa Dora le grita zorro no te la lleve oye y ahí se ve el tema y de ahí se ve el tema sí claro esto no tiene mal lo tiene no descansa dice por aquí mi amigo J Frías dice que mi abuela materna era dura pero con mi hijo era ya tú sabes un amor cada vez que lo ve le da 50 dólares yo tenía los dos de los de los mejor mundo porque yo tenía mi abuela de parte de madre que cada vez que mi mamá me quería dar golpe o algo yo me iba para donde ella y ella se embrujaba con mi mamá pero yo tenía mi abuela de parte de padre que cada vez que yo la iba a visitar si yo me sentaba en su cama o cualquiera se sentaba en su cama ya tú sabes problema ella nada más era así buena con una sola nieta y era porque era hija de un hijo que falleció entonces con todos los otros nietos era de que no andame en esa no andame en esa es otra cosa profesor hay abuelas que no se quedan con los nietos o sea tú sabes que la chulería de las abuelas es que por ejemplo si mami bueno mami porque no vive aquí pero cuando mami viene natalia y yo cogemos vacaciones de dos o tres días porque le mandamos la gemela tres días para allá no 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 vayase a poner su abuela para uno me alcanzó un ratico pero hay abuelas profesor que no andan en esa y dicen no a mi no me dejes muchachos yo te los juro dos horas exactamente a mi me entregan de vacaciones pasando domingo al otro día ya mi abuela te va llamando a mi mamá oye tienes que venir a buscar a tu muchacha la mandé en la guagua de la cinta pero hacía un chocolate con agua que era increíble eso da sangre eso da sangre mira dice Carlos Mato aquí que su abuela que Dios la tenga en gloria cuando él se caía le decía ven paparate ven ahora y ahora por aquí me escribe Laura Díaz que dice bueno que su abuela era completamente adorable de verdad ya lo saben tú sabes que con mi abuela pasa algo bueno hay algo que se está dando hoy en día con las abuelas es lo siguiente anteriormente una de las cosas más divinas que uno tenía como nieta era que llegara el fin de semana para ir para donde la abuela era chulo pero hoy en día pasa lo contrario estos muchachos de hoy en día sienten que van donde la abuela aburrice ajá exactamente sí porque ahí donde la abuela antes era que te hacían un chocolatico te consentían tú sabes por qué eso te ponían los muñequitos tú sabes por qué eso por los padres que la semana completa permiten o sea o por ejemplo castigan al niño o no permiten que tengan ningún dispositivo y le toque el fin de semana el dispositivo entonces ellos el ir para donde la abuela es una pérdida de punto para no usar la ipad por ejemplo correcto en el caso mío mi abuela me dejó una marca bien buena ¿qué marca? mi abuela me tiró un tenedor caliente haciendo fritos maduros la mejor abuela y aparte mi madrina es mi abuela madrina entonces cogió y un día yo estaba de afanoso en la cocina y ella estaba haciendo los fritos maduros y ella me tiró el tenedor y me lo clavó ahí ¿qué pasa? que ese día en el barrio había un reinado yo era chambelán del reinado con camisa blanca y estaba yo ahí como si te hubiera mordido por un vampiro muchacho con esos dos punticos de sangre ahí y cada vez que ella me veía me decía acuérdate del tenedor ay mi madre Dios mío dice por aquí el amigo el ingeniero Salomón oye el ingeniero Salomón me escribe y dice que su abuela era una cura y ella nos mandaba a buscar y nos daba un sobre y nos decía no lo abran hasta llegar a su casa y nosotros pensando en dinero y cuando llegamos a la casa eran unos consejos ay hombre los consejos de la abuela ¿tú saben que eran buenas las abuelas antes? ¿en qué? sacando un parcho ay sí ¿en parcho? sí 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 ustedes no vivieron eso no lo han vivido uno se comió una comida mal cocinada tú te emparchas a ti nunca te han quitado el emparcha tú te emparchas los cueritos un emparcho es como una tú tajitas una mala digestión una mala digestión una mala digestión que te acostaban en una mesa boca abajo y te ponían ceniza era un ritual era un ritual ceniza te jalaban los cueros señores te agarraban el pellejito y suena cala oye ya tú te sanaba ahí el dolor me quitar yo quiero felicitar a mi nieto Gabriel que estuvo de cumpleaños el viejo Gabriel estuvo de cumpleaños ven Anaya salúdalo felicidades Gabriel ahora aquí ando también con Anaya Ray que está con nosotros otra nieta más mandale un saludo ahí a Gabriel Anaya por favor a tu primo dile Gabriel felicidades cumpleaños Gabriel Anaya que he estado aquí en la emisora y se ha pasado la tarde entera de cabina en cabina saludando muy simpática Anaya profesor cuánto nieto que usted tiene ya a todo esto no 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 espérate por aquello del abuelo el tema sí 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 cuánto van profesor con ocho ya salió vivo los muchachos ocho hay que jugarle pegado a la pared los santos se extiende dinámico la idea de o sea el objetivo de ellos es multiplicarse y que el apellido no se pierda ya va la cuarta generación de la cuarta saludo otra vez entonces a tu primo Anaya a Gabriel cumpleaños Gabriel exacto mira Anaya y cómo se llama ese que está ese que está y cómo se llama cómo se llama ese que está ella no anda en gente profesor ella es lo que anda en cariño en cariño sí sí ella es lo que abraza a todo el mundo y eso cómo se llama mi amigo ese es mi amigo dice mi amigo y cómo se llama tu papá tu papá cómo que se llama Ricardo y Anaya y tu abuelo cómo se llama Jochi y tu abuela cómo se llama tu abuela tu abuela tu abuela tu abuela hey la abuela qué loca contigo la abuela le prohibió hablar de ella abuela Luisa ajá y tu tío y tu tío cómo se llama tu tío uno de ellos cómo se llama uno de ellos el papá de mil el papá de mil cómo se llama cómo se llama el papá de mil cómo se llama ya tú sabes no tú sabes que la luz y tu mami cómo se llama tu mami aclárame esa parte cómo se llama tu mami pero a mí me gusta cómo que se llama su papá porque entonces ella tiene un cubano metido cómo que se llama tu papá Ricardo 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 Dios mío mira quien era viva quien digo es viva por eso yo la menciono mucho la abuela de la abuela de parte del padre doña Unfracia la mamá de Agapito ella le cogió una vez con cómese las uñas ajá ahora se lo quitamos y como me la amarran la mano no le guardamos los dientes dice por aquí Matute mi querido Matute mi querido Matute Matute Nueva York mi hijo Matute dice Matute que su abuela siempre tenía un peso debajo de un pañito siempre bueno un peso un peso un peso un peso hablando de eso sabes que mami que ella es abuela cuando mami me caqueaba yo arrancaba con mi abuela ajá entonces cuando yo llegaba allá que le contaba a mi abuela el chimi vivíamos cerca yo me iba corriendo yo salía de la casa corriendo llorando y llegaba donde mamá mamá que mami me dio y mamá cogía y iba al teléfono y me llamaba esperanza cuando te vas una pregunta ¿cuál es la violencia con el muchacho? ¿cuál es la violencia y mami no porque no es que es violencia él tiene que respetar pero de cuando a donde porque todo lo tuyo es con violencia ok ahora que ya abuela con el nardito alaya que yo la caqueo me mira y me pregunta ¿cuándo tú has visto que la violencia deja nada? bien hecho por ella la violencia no deja nada yo no sé cómo que yo cambio ese chito rápido ese pone más sentimental después de viejo oye ahí está el disco ahí está el disco Rubén DJ la abuela vamos vamos la abuela la abuela la abuela la abuela mi abuela se pegó Rubén DJ duro de Puerto Rico el primer rapero de Puerto Rico que conocimos el moderno pero dime la canción de Eudi no la estoy buscando ahora mismo mentira la suerte que el alfa por lo menos tiró la versión la abuela la abuela la abuela aló buenas buenas aló está internacional buenas aló buenas buenas dímelo dímelo ¿quién me habla? Bien, de Florida Venga, la Florida Oye, Joche, la abuela mía era la mejor del mundo ¿Por qué? Oye, yo era gago ¿Qué era? Yo era gago O sea, usted es un ex-gago Y cada vez que yo gagueaba, mi abuela me daba un pez colzón hasta que me lo quitó ¡Ah! Oye, oye Y cuando yo le decía, se lo voy a decir a mi mamá Me decía, trae tu mamá que también a ella le doy Yo le dije, coño Dios mío Evitando el bullying, señores Yo tengo un amigo en el Play, profesor, que le hacía mucho bullying El tipo, cuando iba ahora Lo ponían a él siempre, le arrancaba Sí, 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 señor Te... Ay, a mí me naraste en el pecho Te da Te da Te damos gracias En lo que preparaba el Play Por allá había un gago Tético de loba ¿Cómo el cuento? Un gago Tético de loba Él era testigo de loba y él vendía más de 250 atalayas diarias Sí Y yo decía, ¿cómo es que este hombre vende tantas atalayas diarias? No, pero yo, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Y yo, no Lo, lo, lo ¿Qué pasa? Es que Yo Le 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 digo Que Len Son 20 pesos Y que si No, no, no Me 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 compra, yo se la leo la leo dámela Dios mío la abuela dice por aquí el amigo Pedro, que hay unas abuelitas también que están muy bien hoy día hay unas abuelitas milf unas milf el término el término está fuerte como es milf son abuelas maduras que están bien carnitas que están bien carnitas que están media añeja pero ya están ahí no son del año pero se ven bien mira, escribió mencionan añejo pero voy a beber con más mira dice por aquí el amigo santo que por favor que traiga mañana un extinguidor porque porque si se juntan lía, la cubana y la more van a aprender esto en caldero mi amor le montamos un ocho un solo ocho no le montamos cinco ella baila que no me lo diga porque yo me despatillo aquí no, cuidado con la more enséñale un video enséñale un video no, porque Don Honchi quiere que uno es no, Don Honchi yo tengo mis títulos de bailarina ¿bailarina qué? ella se formó yo me formé como bailarina pero como bailarina qué Don Honchi, yo bailo flamenco bailo ballet bailo jazz hip hop gilly funky ¿quién es gilly funky? ¿quién es gilly funky? ¿y qué es gilly funky? ¿cómo es gilly funky? gilly funky es como vainita beyonce como pero exacto díguenita beyonce todo eso también bailamos salsa, merengue merengue de salón y el takitaki ¿tú bailas flamenco? sí, yo le hago mi chin ahí ¿y taconea? no, yuca qué pena que tú no creciste en el tiempo de la lambada wow, la lambada buena pero no baila lambada no, pues eso no es su época Dios mío, increíble ahí la lambada a que un día me hizo llorar a lo buenas se cayó buenas Dios mío, buenas esa película me hizo llorar a la lambada a lo buenas la tipa bailando con el tipo en la playa ¿sabes cuál me hizo llorar a mí también? la bamba me hizo llorar es una buena historia para bailar la bamba para bailar la lambada una poca de gracia una poca de gracia tú no estás bailando así tú estás bailando así mira, dice un amigo mío o sea que en la canción de la bamba se hizo muy popular la expresión que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita dice un amigo mío pero pues en cedo mediana también para lo complicado para lo complicado pero señor increíble esa canción dice así y el cantante de la bamba murió en un accidente de avión ¿en serio? duró toda su vida tratando de pegar y cuando la pega se muere en un accidente de avión a lo buenas la bamba hola Osi hola mi amor ¿cómo estás? muy bien qué bueno todo bien aquí disipando este calor vía este programa el mismo golpe ay sí Osi mencionando a las abuelas yo no sé por qué las abuelas cuando te van a dar dinero te la daban como por abajito como si fuera droga un puñito un puñito verdad sí esas son ellas y grandes tú grandes trabajando te pasaban una una cosita bueno mira a propósito de abuela profesor yo le hice una entrevista a mamá le hice una entrevista a mamá en mi canal de youtube está viral la entrevista ¿verdad? profesor 65 mil views tiene perdón pero con el clan no con el clan no allá en Zenobi yo se la hice oye qué pasa yo le hice acuérdense que en medio de la pandemia de la pandemia no sé si ustedes recuerdan que yo cumpleaños no que yo muchas veces tiraba hacíamos el programa todo el mundo en su casa pero yo estaba en Zenobi me conectaba de Zenobi y hacíamos el programa yo me fui profesor para Zenobi como dos meses con tu mujer y tu señor con todo el mundo Zenobi en el patio con mamá entonces yo un día como me llevé todo le hice una entrevista a mamá cuando yo no le estaba dando tanto cariño al canal de youtube ahora sí usted puede buscarlo ahí como albermena para que vea todo lo que estamos haciendo pero profesor ese video pero yo te voy a decir ahorita ese video profesor ahí está la entrevista que le hicimos a mamá si usted quiere conocer a mi abuela por lo menos una parte de su vida ahí yo estoy hablando con ella desde como ella donde nació como se crió como conoció a mi abuelo como nacieron cada uno de sus hijos o sea mis tíos vaya ahora mismo bueno ahorita vaya ahí al canal de youtube algo hermena para que usted vea entonces la entrevista de mamá y todo el contenido que estoy haciendo para ustedes también vaya el del mismo golpe y vaya el de temprano todavía que Ricardo no puede ser tranquilo algo buena yo le iba a decir yo le iba a decir ay la abuela dígame bueno tú sabes que el mejor ejemplo de que el amor puede más que los golpes eso es la abuela ajá explícame eso la mía me encontró voliendo gasolina ay voliendo gasolina va en envicio debutando profesor en un potecito ahí activo en el barrio y uno le tenía un amor y un cariño tan grande y un respeto que ella no me tuvo que decir nada y yo le dejé eso y todavía siento vergüenza no aguanta como va a ser ay dios mía mira cuál era la vuelta profesor a nivel de gasolina con un potecito dios mía un saludo para mi querido Omar eso sí es bueno de Omar de Vijevo Store eso sí es bueno por cierto la gente está comentándome la camisa que tengo puesta en el día de hoy está dura está primavera afrutada afrutada de Vijevo Store 6 de la tarde viene mira entonces hay mucho mucho abuelito con tiktok y esas cosas sí hay abuelitos que se están destacando en tiktok tú sabes quien es una abuelita también que me encanta yo no sé bueno quizá la more tú sabes cuál es la abuelita de Marcel de Moya como era que se llamó tita wow esa abuelita es una movie pero la señora ahora mismo está dedicada de salud pero esa doña trendy topic con el miedo sí y tienen hasta una marca juntos y cómo se llama la doñita que es fashion blogger que usa los lentes fantásticas no sé cuál es que ha salido en la revista Vogue sí que ha tenido colaboración con Miley Cyrus y todo eso pero si Gianluca tiene 65 usted tiene esperanza no 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 es que se llamó así a ver Jochi no cultivó eso Jochi quiso estar saludable él quiso estar así fue pero ¿y Jochi está saludable? está saludable pero aquí vinieron a medir la verdad metabólica está más joven que tú es verdad también no que nosotros no excusenme bueno pero hablo de nosotros los baroncitos estaba mejor tú no te lo has vuelto así yo dije que venga cuando quiera es un estilo de vida es un estilo de vida a Ricardo Ricardo no le viola ese comentario no yo dije que venga cuando quiera ven acá estilo de vida si no había la mariachi que era del número del doctor de los cuadritos es verdad Jochi que tú montabas bicicleta desde jovencitos bueno yo recuerdo viendo del camino al San Juan Bautista en los 90 bajito y Jochi andaba por el mirador por su bicicleta atlético atlético yo sigo montando bicicleta no es Chelsea te estoy hablando de un 98 99 lo que me cuenta un amigo que tiene una panadería que él iba a buscar los panes en bicicleta los panes en bicicleta cuando un muchachone Jochi y usted pero pesó tiempo con su canasto al acto no le meto un canasto no le meto un canasto no le meto un canasto siempre hay hombres el día hay que tener cuidado con la bicicleta de canasto el canasto no doble la gente quiere que el canasto doble el canasto no doble si tú estás pensando que el canasto doble el canasto el canasto tú choca con un canasto pensando que todo va a doblar y que el canasto no doble y que bicicleta tú tenías Jochi cuando eso no acuérdate que hubo un momento que había que tener su vaca su vaca era vaca las vacas ¿ustedes van a tener bicicleta con freno de torpedo? ¿cuál es freno de torpedo? tú metaleaba estaba para atrás y frenaba eso era eso muchacho yo si tuve bicicleta tú sabes con qué con lo que le llaman un dínamo un dínamo un dínamo prende el farol el farol de adelante si señor estos viejos han cogido eso lo vi yo en la película de Popeye que hizo Robin Williams profesor una pregunta y usted se montó en cono la bicicleta ya tiene a cono ¿cuáles son los conos? para dar bola a los conos los que van atrás los conos están ahí y cono adelante y atrás en el timón y tú nunca montaste un amigo o una amiguita a mi hermano en barra en barra en barra en barra chopper tú tuviste una chopper chopper no pero que acuerdas también que antes había ese estigma de que había bicicleta de hombre y bicicleta de hembra es verdad entonces por ejemplo la bicicleta de hombre es la que tenía barra la que no tenía barra era la bicicleta de hembra para que no montara otra hembra te voy a decir yo de muchacho cometí un delito pero es que eso era lo que se estaba dando ¿tú te acuerdas de los claclás? el claclás lógico que eran las bolitas que tú le ponías a los radios no, no, no el claclás es esto tú te estás hablando unas bolitas que tú le ponías a los radios pero sonaba de diferentes colores cuando tú ibas en las bicicletas sonaba eso sonaba claclás 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 que el que no tenía para comprar el claclás lo que le ponía era un vaso plástico atrás el clásico el vaso plástico el vaso plástico espérate que el vaso plástico también se hacía como un elemento como un elemento como de que para tú convertir la bicicleta en un motor una cosa increíble y los flequillos profesor nunca se los puso los flequillos los flequillos en el timón porque venían clacicos los flequillos como si fueran el guerrero el guerrero el de la lucha no le puso campanita campanita también y los timbres ya lo saben mira vamos a mandarle un saludo a nuestro querido Néstor Caro que nos manda salud a Fajado en la producción del espectáculo de Gilberto Santa Rosa ya lo saben eso es el próximo día 16 ya lo saben en este programa ¿cómo que se llama? Big Show Big Show luchaba ese no es luchador yo sé el Big Show el Big Show el Big Show está actuando ahora malo ahora los luchadores creen que son actores pero que son figuras y le sacan provecho a eso sí pero mi amor lo que yo sí sé que está activo es Big Show de nuestro querido Néstor Caro produciendo ese espectáculo ya lo saben ahí está mira tengo que recordarte señores esta promoción que tiene nuestra gente me dicen que hay una abuela que se llama la abuela Petra Petra la abuela Petra que tiene Tik Tok y baila bien yo creo hay una como que venezolana que baila muy bien la que fue allá al programa de más Roberto la de las pijamas wow no recuerdo ah no esa es la vieja la vieja Mary no pero la vieja Mary yo creo que no es abuela todavía no es abuela Jorge perdón y como se llama nuestra amiga Lourdes Lourdes saludos a Lourdes artesana Lourdes artesana hermosa mujer imponente buena amiga Lourdes me regaló esa cosita sí saludos para Lourdes la gente de Mimitude Mimitude sí mira